El objetivo de esta Semana Cultural es que el alumnado, en primer lugar, conozca en profundidad, o más o menos en profundidad, que Linares ha tenido un pasado minero muy importante. Pero que ese pasado minero no se circunscribía simplemente al ámbito económico, sino también al ámbito cultural, al ámbito urbanístico, y es por eso que dividimos esta semana en las siguientes actividades. Para el primero de la ESO, el primer día hay una visita al cementerio inglés. ¿Por qué al cementerio inglés? Porque cuando a finales del siglo XIX y principios del XX había una colonia inglesa muy importante, ellos logran consolidar la iglesia evangélica en Linares y necesitan también una ubicación para la gente de esta religión, y sobre todo para los ingleses inicialmente, que mueren. Y bueno, es un lugar curioso que solamente se puede ver en algunas ubicaciones en España, donde hubo una colonia inglesa importante, como fue en Minas de Río Tinto o aquí en Linares. Segundo de la ESO, lo que hace es una visita por el Linares modernista, los edificios que llamamos de ladrillo rojo y piedra. Y tercero, lo que hacen es asistir a un concierto de cantes mineros, bueno, de flamenco en general y de cantes mineros. Yo aprovecho para agradecer a Juan Ballester y a Nazaret Romero su disposición, que siempre son muy amables y se muestran muy dispuestos, a mostrarles un panorama así general del flamenco, del cante flamenco, y en concreto de las Tarantas, porque no olvidemos, estamos cercanos a Santa Bárbara, que es la patrona de los mineros y patrona también de la Escuela de Minas. Y la siguiente actividad es para los alumnos de tercero, que lo que hacen es un recorrido por el paisaje minero de la mano de un miembro, del colectivo Arrayán, en este caso Pepe Dueña, que también agradecemos su disposición. Y cuando termina ese recorrido hacemos una gincana en uno de los enclaves más paradigmáticos, que es el Pozo San Vicente. Una gincana que tiene carácter fundamentalmente deportivo, de orientación y de actividad deportiva, aunque también tiene algún apartado geológico y tal. Y finalizamos con los alumnos de cuarto, que hacen una visita al Centro de Interpretación de la Minería. Y también ese mismo día vamos a participar en una actividad que organiza el Ayuntamiento, que es una gincana urbana. ¿Qué objetivos tiene esta semana? Pues fundamentalmente que seamos conscientes, sean conscientes nuestros alumnados, del patrimonio industrial y minero y del patrimonio urbanístico de nuestra ciudad. Que sepan mirar esos edificios, que sepan mirar esos restos con otros ojos distintos, que están hartos de pasar a su lado, pero que no saben comprender o no comprenden, no se lo han explicado nunca, qué características tiene y qué curiosidades tiene. En fin, ese es nuestro objetivo. Potenciar el patrimonio de Linares, que se conozca, que se preserve y que seamos elementos activos de esa conservación. Pues muy bien, porque es el tercer año consecutivo que llevamos haciendo esta semana, como tal semana, porque actividades relacionadas con el patrimonio ya veníamos haciendo en años anteriores, pero como una semana ahí concentrada, llevamos tres años. Y la aceptación es muy buena. En primer lugar, porque a ellos les gusta el salir de la monotonía del aula, eso está claro, pero también porque intentamos hacérselo a menos y que conozcan cosas que no es lo normal que les enseñamos, de cuestiones curriculares, del libro, de texto, etc. Tiene muy buena aceptación. 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 Gracias.